Cuatro años de espera. Tres licitaciones apeladas. El sueño del bono comunal en tierra prometida es toda una odisea. Pero con el fin de buscarle una solución y que el sueño se haga realidad, este viernes se reunieron los miembros de la Asociación de Desarrollo Integral de esta comunidad generaleña, la ministra de Vivienda, la diputada Nielsen Pérez y la Fundación Costa Rica-Canadá. Una licitación abreviada, con tres empresas que ya fueron invitadas a participar y que tienen hasta el próximo 13 de noviembre para enviar sus ofertas. Es la alternativa para que este proyecto que lleva cuatro años esperando por fin pueda caminar para beneficio de las personas en esta zona. Se presentó, es una licitación pública, la tercera vez que se presentó volvió a ser apelada por los participantes. Entonces se pidió permiso a la Contraloría General de la República para hacer una licitación abreviada, la Contraloría dio el permiso y ya estamos para sacar el cartel para hacer una licitación abreviada. Han esperado muchísimo, hemos tenido muchos contratiempos, lamentablemente con los oferentes han apelado ya la tercera vez, entonces la Contraloría pues dio la oportunidad de hacer ya una contratación más. Siempre se invita, pero ya es una contratación directa. La idea es un proceso abreviado y que se pueda estar trabajando el proyecto el próximo año, pero de ahí una tiene que estar a Dios rogando y con el mazo dando porque la burocracia a veces pierde el sentido de urgencia que tienen las comunidades. Day super, super importante porque nosotros estamos muy preocupados ya del asunto de este bono, entonces hoy queremos sacar unas buenas conclusiones con las personas que tenemos que aquí, que son las indicadas. Tenemos la ministra, creo, del banco y la fundación, diputados, personas del gobierno que nos pueden ayudar con todo este enredo. Entonces ojalá que saquemos provecho de verdad y que pueda ser beneficiosa la reunión porque como dice usted, este tipo de reuniones son muy importantes para el desarrollo y el curso de este bono comunal. En el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos tienen claro que esta obra tiene que estar adjudicada este año. Este 2020 tiene que quedar esa adjudicación. Posiblemente la construcción se inicia en el 2021, pero la adjudicación queda lista este año. La crítica vino por parte de la legisladora Nilsen Pérez por la cantidad de apelaciones en torno a proyectos de este tipo. Lamentablemente nos encontramos que a pesar de que se licitó y se adjudicó, hay un mecanismo perverso que utilizan las empresas de apelar y apelar y apelar, porque como no se lo dan a ellos, siguen apelando. Y eso es un mecanismo perverso que ya lo estamos previendo en la nueva ley que queremos sacar pronto sobre contratación pública, para que si no hay una justificación, esas personas tengan que pagar una multa por utilizar este mecanismo perverso en contra, en este caso, de las comunidades. Recordemos en qué consiste esta obra con la que sueñan en Tierra Prometida. Esto es un proyecto comunal donde se arreglan calles, aceras, en este caso tuberías, iluminación, todo. Aquí en este barrio tenemos un problema en lo que es la parte del bajo. Nosotros estamos como divididos en dos sectores, la parte del alto y la parte del bajo, que tienen muchos problemas de agua, de calles, donde hay muchos muros de contención por construir. Entonces, eso consiste y ya este bono se aprobó, ya se adjudicó, pero vinieron tres apelaciones donde la Contraloría le dijo a la Fundación que no, que hiciera un nuevo concurso, entonces todo se vino abajo. Entonces, ahí es donde estamos muy preocupados. Inclusive yo fui al Consejo Municipal a hablar ese asunto, porque nos preocupa mucho el que se siga atrasando y que se siga atrasando. Entonces, queremos ya de verdad que esto salga. Las tres empresas invitadas a participar tienen 10 días hábiles desde este jueves, cuando se giró la posibilidad de participar.